Ufrida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el país. Hacemos de este contero, arrastrándolo en el cercano, y acógenos del paraíso y en tu cielo imaginado. Seguid, Sab perlu, hombre. September 30, 1998. Es un día aún que nunca se Terry noировó. La des macroe gota aquel día, y en el día de año Raccoon City se quedó bailando por la biob fazendo por el Rain again. No, 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 no. No, 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 no. Let's just say looking for someone. That someone must be very important, huh? Chief gave the orders himself. Help him, he said. Estoy seguro que los chicos no llegaron todo el camino para cocinar marxamallos. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido extraño de humor. Voy a dejarlo en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente ha quedado en este lugar. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Yo, quiero decir, la semana pasada había un buscador para un buscador. Estoy seguro que lo haré lo mejor para me ayudarte. Creo que es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Inál igual! ¡He sure is plagiendo de tiempo! ¿Dónde cayó? Quizás haré discutirlo y miras. Cuidado el coche. No quieres comprar un ticket de parque. Mucho por ayudarme.